Todo es oscuro en esta ciudad, todo es odio que hay que aprovechar La sangre brota de las esquinas, el del lavabo es el suicidio carnal Ahódate y embates y tira de la cadena, córtate la pena como un beso Ahódate y embates y tira de la cadena, córtate la pena como un beso Esto no puede seguir así, algún día cambiará, lucha vive, diviértete Si no quieres acabar mal, si no quieres morir así Ahódate y embates y tira de la cadena, córtate la pena como un beso Ahódate y embates y tira de la cadena, córtate la pena como un beso Ahódate y embates y tira de la cadena, córtate la pena como un beso Ahódate y embates y tira de la cadena, córtate la pena como un beso Ahódate y embates y tira de la cadena, córtate la pena como un beso Ahódate y embates y tira de la cadena, córtate la pena como un beso Ahódate y embates y tira de la cadena, córtate la pena como un beso